¡Oye! ¿Pero qué pasó? Señor juez, te juro que yo no he hecho nada. Si estoy aquí frente a usted, es que me hicieron una mala jugada. A esa nena yo la conocí, en la disco vino hacia mí. Ella dijo vamos a bailar, después nos sentamos en el bar. Dijo que su nombre era Luz, venía de la ciudad de Veracruz. Vino de visita a la ciudad y después nos fuimos a pasear. Manito, manito, tenga cuidado, esa pudencita que la estoy velando. Ahora se me quiere en el pelo una cosita, ten cuidado con esa pudencita. En mi carro ella se montó y me dijo que volará yo. Let's try it from this angle, from the basic step. 5, 6, 7, 1, 2, 3, here we go, 6, 7, cross body lift, two can hold, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7.